Que no sabes lo que dieras si me vieras y dijeras tú Que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera Como tú, mi vida entera Como tú, mi vida entera Me perdona si yo insisto que mi vida la quisieras tú Que de todas las estrellas que yo he visto la más rindando Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la primavera, como tú la primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!